Revolución Industrial, ¿sabemos de qué trata? Pues hoy lo vamos a ver en el video podcast con nuestro invitado especial. Así que, ¡acompáñenme! Emprendedores en el Mundo Digital 319 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor exitoso, que vive apasionado de lo que hace y logra consolidarse como un empresario. Así que lo vamos a ver el día de hoy. Tenemos una entrevista realmente importante, ya saben, los días martes en el segmento de entrevistas Hablando con Experto. Traigo un invitado de honor que nos va a contar un poco sobre qué es Safi. Y ya vamos a ver el tema de la Cuarta Revolución y todas estas cosas que nos están invadiendo hoy por hoy. Y que es necesario que como emprendedores, como empresarios, tengamos en cuenta, y si es que aún no lo hemos hecho, es la oportunidad de empaparnos de qué trata y poder aplicarlos a nuestras empresas. En todo caso, ustedes ya saben que dedicamos siempre el podcast a todas aquellas personas que están justamente buscando esa tecnología, buscando cómo mejorar procesos, cómo automatizar procesos, cómo tengo ya, a veces se me va de las manos, toda la logística, todo el inventario que tengo en mi empresa y no sé cómo manejarlo para todas aquellas personas que han vivido ese sentimiento a veces de impotencia o que el tiempo o el día se les acaba y les faltan cosas por hacer. Va dedicado el podcast porque justamente, como les había comentado, vamos a tratar un tema muy, muy interesante. Pero claro, no sin antes, ya saben, ustedes invitarles a que visiten la Academia para Emprendedores, ¿no es cierto?, con cursos online que te van a permitir poder crear tu emprendimiento digital, ¿no es cierto?, tenemos cursos como crear tu sitio web, cómo crear emprendimientos online, cómo lanzar campañas de Facebook, cómo crear un podcast como este, en fin, un montón de herramientas que te van a permitir lanzar ese emprendimiento. En todo caso, ya saben, con una membresía mensual de 10 dólares pueden acceder a todos los cursos y se salen sin ataduras con ustedes, tal cual como el Netflix, pero en lugar de películas vamos a ver cursos que nos van a ayudar a emprender. Así que ahora, hoy por hoy, no hay pretexto de que por falta de conocimiento no podamos emprender. Y ahora sí, no les canso más, comenzamos con la entrevista. Quiero dar la bienvenida a Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, un gusto y un placer estar compartiendo este podcast con toda la audiencia. Mil gracias, Guillermo, gracias por darte este espacio. Pues siempre como empresarios, estamos a full en nuestros trabajos y te has dado un momentito para compartir con la audiencia. En todo caso, yo te pude contactar por LinkedIn, que me pareció muy lindo tu perfil y sabiendo que es una empresa igual de aquí del Ecuador, ¿cómo no dar difusión de estas herramientas? Y ya nos vamos a comentar, antes de seguir con todo este tema, ¿quién es Guillermo Herrera Carvajal y a qué te dedicas? Bueno, yo soy ingeniero comercial, también estudié sistemas, he hecho algunos cursos aquí en Ecuador y en otros países. Emprendí a la edad de 26 años. ¡Guau! ¡Qué pleno! Yo empecé con una idea de desarrollar software en el año 87, donde pues en Ecuador estaban recién entrando las PCs, ¿de acuerdo? Estaban verdes. Tengo, así es, ¿no? En la primera PC, yo la trabajé en el año 85, me parece que era, la PC XT, y luego pues tuve algunas, incluso tengo en mi oficina un pequeño museo, conservo aún los equipos de esos. De todas tus historias, qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la idea mía fue empezar a desarrollar software y tuve la oportunidad de conocer sistemas contables en esa época, que claro, en el Ecuador pues no existían, venían de otros países. Claro. Y me interesé, empecé, terminé de estudiar sistemas y luego pues me inscribí en la carrera de ingeniería comercial para ver si yo entraba en el concepto del ERP, que uno pues primero tiene que aprender la teoría, ¿no? Por supuesto. Y bueno, fue así. Estoy ya 32 años. Hemos instalado más de 2.900 sistemas en diferentes empresas, públicas, privadas, la mayoría aquí en Ecuador. Sí tenemos algunos, muy pocos en el exterior, debido a que las leyes son diferentes en cada país, pues los ERP tienen que ser personalizados para cada uno. A cada uno, claro. Entonces se complica la parte tributaria también, la parte de lo que es nómina es un poco complejo. Pues la mayoría de nuestras instalaciones se radican en Ecuador. Ahora, claro, en el transcurso de todos estos 32 años, hemos desarrollado más de 40 versiones, y se pueden tener idea. Asimismo, pues yo empecé con el DOS 2.0, ¿recuerdo? Todo en pantalla en negro. Ah, sí. Todas veces converso con ingenieros de temas actuales y dicen, a ver, ¿y cómo era eso? ¿Y cómo funcionaba? Claro. Es interesante acordarse. Sí, sí, sí. Pues yo pasé por todo. Y evolucionando la tecnología, ¿no? Desde los operativos, como tú bien dices, los equipos, las desktops de ahora, que cada vez van, si no sé, más pequeñas, y cambiando, ¿no? Claro, imagínate, ahora hay hasta los de smartphone, ¿no? Que en esa época, pues, no se podía ni imaginar. Y hoy ocurren aplicaciones. Claro. Y se conectan con nuestros DRPs. Entonces, claro, o sea, sí ha sido este concepto de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, pues, que ya nos llegó a inicios cuando se empezó, puedes decir, los de smartphone, ¿no? Con eso empezamos. Y, de hecho, de eso, por eso, te hemos también invitado para que compartas tú como experto con la audiencia. Primero, bueno, ya hemos hablado, vamos a ir organizando un poco. Hemos hablado ya en el podcast lo que significa un RP, pero en base a tus palabras y tratando de que sea un lenguaje para que todo el mundo pueda entender, ¿qué podemos interpretar como un RP? ¿Qué es un sistema RP? Un RP es una herramienta que les ayuda en la parte de la gestión empresarial. Ahora, claro, hablando de gestión empresarial, pues, es un ámbito muy grande. Claro. Básicamente, los RPs tienen diferentes módulos para diferentes necesidades, claro, como existen muchas empresas comerciales, industriales, de servicios, y cada una con diferentes especialidades. Por supuesto. Entonces, estos RP, hay muchos que son especializados en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo. Sectores de negocio, ¿no? Exactamente, ¿no? Sectores de negocios que pueden ser horizontales o transversales. Claro. En el caso nuestro... Perdóname, sí habíamos hablado de los RPs verticales y los RPs horizontales. En todo caso, los RPs verticales son los que se enfocan en un nicho específico del mercado, de lo que entiendo. Exactamente, ¿no? O sea, son especializados para una línea de negocios. Y horizontales son especial... Tienen la posibilidad de adaptarse a diferente tipo de negocio. Claro, siempre cada uno con ciertas bondades y ciertas limitaciones, ¿no? Por supuesto. Siempre hay que tomar en cuenta que los RPs fueron desarrollados por otras personas que tenían cierto conocimiento y muchas veces lo adquieren otras personas que tienen otras necesidades, ¿no? Entonces, combinar las dos cosas a veces se complica. Entonces, yo pues siempre les doy algunas recomendaciones a las personas. Siempre cuando empiecen con algún negocio traten de usar un genérico porque ellos primero tienen que aprender cómo funciona su negocio. Hay veces que uno tiene una idea del funcionamiento del negocio pero en realidad el mercado le lleva por otras áreas. Por supuesto. Qué interesante este comentario que tú nos das, ¿no? De arrancar primero con un RP básico, un genérico como para que la persona primero... O sea, toda la empresa porque en realidad es toda la cultura empresarial desde la gerencia que tienen que adaptarse a estos nuevos cambios, ¿no es cierto? Cómo venían haciendo antes las cosas. De pronto, muy de manera manual, utilizando Excel, información y bases de datos todo regado por todo lado pero para ir centralizando porque esa es una de las grandes ventajas del RP que es un sistema que te permite consolidar toda la base de datos en una sola fuente y que todos los procesos alimenten a esa base de datos. Exactamente. Exactamente. O sea, tienen que, como todo en la vida, ir adquiriendo experiencia con los RP. Adicional de este tema de la, ¿qué diríamos? De la generalidad para arrancar. ¿Qué otra cosa tú les dirías a las personas? ¿Cuándo sería el punto en que de pronto tú sabes que siempre como emprendedores y tú bien que nos has comentado desde hace 26, será que me dijiste años o 27 años empezaste, ¿no es cierto? Cuando uno tiene ese recorrido, ¿no es cierto? De ser un emprendedor, de continuar, de irse adaptando. ¿En qué momento una empresa, y sé que será muy variable, dependerá del nicho, pero en qué momento una empresa debería ya pensar, decir, no, es hora de tener este sistema. ¿Cómo deberíamos saber en este transcurso de haber empezado a tener ya un recorrido y cuando ya comienzan las cosas a crecer? Ok. Bueno, también he leído algo de emprendedores, porque, claro, yo también fui un emprendedor y uno con los errores se aprende. Así es. Entonces, yo lo que aprendí es que tu emprendimiento por lo menos debería tener cinco años como para que tú domines ciertas áreas de tu emprendimiento. Si te fuiste por el área de productos, saber cómo vender el producto, cómo darle mantenimiento, cómo dar la atención y servicio al cliente. Y hay veces que uno de los conceptos básicos que, claro, a mí sí me costó es aprender a negociar. Claro. Aprender a negociar, mira, aprender a negociar no es, aprende uno en la casa. Yo a veces en algunos cursos que he hecho tuve algún profesor chileno que me decía, lo más difícil que a los latinos no nos enseñaron es a negociar. Él nos decía, nosotros tenemos que desaprender muchas cosas que no nos enseñaron bien y deberíamos volver a aprender. Y uno de eso es negociar. Claro. Porque uno, la negociación tiene que aprenderle desde su hogar. Desde cuando uno es pequeño. Saber negociar si, bueno, si la mamá le dice, tienes que ir a estudiar, bueno, yo quiero jugar, ok, entonces juega una hora y estudia otra hora. Pero en nuestra época no fue así, ¿no? Era esto. Mucho con el palo ahí. Ya sé. Y punto. Entonces, claro, uno va aprendiendo esa forma de negociación parcial, llamémosle así, ¿no? Claro. Claro, cuando ya eres joven, sigues practicando eso. Y cuando ya vas a una empresa, sigues practicando. Pero claro, hay personas que se dan cuenta rápido, hay otras personas que tardan un tiempo y hay otros que nunca lo aprendieron. Así es. Pero dentro de esto, ¿en qué segmento, en qué parte de esta fase? Efectivamente, como tú bien lo señalas, cuando uno está emprendiendo, tiene que desarrollar ciertas habilidades dependiendo del enfoque, como tú dices, la dirección que le dé a qué nicho de mercado, cuál va a ser el enfoque, cómo va a dar el servicio, en fin, todo este tipo de cosas hace que las personas, bueno, las que quieran, las que estén fiel, completamente comprometidas con ese emprendimiento que tiene que salir porque tiene que salir, ¿en qué momento es cuando un emprendedor deja de ser, este, de pronto ya un emprendedor muy, o informal, y dice, no, yo tengo que arrancar ya con un sistema que me va a permitir, ¿cuándo podríamos identificar cuáles serían esas señales que digas, no, tú ya no lo puedes manejar así, sino que tienes que comenzar a adquirir un software que te permita gestionar todas las, las actividades, los procesos que tienes internos en tu empresa. Ya, yo pienso, te voy a decirle en lo que yo he practicado y lo que he visto con mis más de 2.900 empresas. Claro. Primero, yo creo que es el volumen de operaciones que tú empiezas a tener, sea a nivel de compras o sea a nivel de ventas. Ahí, uno ya se va a dar cuenta porque, claro, si son pocas transacciones, como que mentalmente lo puedes llevar o tal vez en una hoja de Excel o en una agenda. Pero si empiezan a aumentar las transacciones, claro, o sea, uno tiene que darse cuenta que si bien es cierto la mente de uno es poderosa, pero tiende a olvidarse. Entonces, el número de transacciones ya te va dando una luz. Luego, te va dando otra luz cuando empiezas a interactuar con pocas personas, pero ya empiezas con muchas personas. Entonces, también, interactuar con muchas personas ya necesitas, por ejemplo, ordenarte, agendar, hacer citas, ese tipo de cosas. Entonces, ya necesitas como que algo que te automatice, ¿no? un áudio o una agenda electrónica, alguna cosa de esas. Luego, también, es el número de empleados que empiezas a tener, porque, claro, o sea, un emprendimiento, claro, lo empecé yo solo, pero uno se va a dar cuenta que ya solo no puede alcanzar a atender a muchos clientes, hacer las compras, en mi caso, programar. Yo programaba 10 horas al día, 6 días a la semana, entonces, claro, o sea, programas, casi 50, horas semanales y a qué hora vendes, a qué hora le das el servicio al cliente, entonces, claro, empiezas a necesitar a personas que te ayudan. Apoyo, ajá. Exactamente, entonces, ya necesitas apoyo, entonces, conforme tus operaciones van creciendo, tú tienes que tener la habilidad de darte cuenta que esas operaciones, si no las das cuidado, empiezas a perder clientes. y el mercado, uno se va a dar cuenta que el mercado, o sea, cuando uno hace las cosas bien, avanza poco, pero cuando las hace mal, todo el mundo lo conoce rápido, entonces, funciona diferente. Así es, ¿no? O sea, así lo hagas bien para una persona, puede ser que estuvo bien, pero a otra persona no le agradó. también tiene que ver mucho hasta la química de las personas. Claro. Yo me he dado cuenta en todo este tiempo que hasta la química es fundamental. Pues uno tiene que darse cuenta de la química y decir, no, 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 yo no tengo mucha química y ahí tienes que ya mandarle al segundo que le entrenaste. Por supuesto, para que tenga las mejores habilidades en cada puesto. Exactamente. Por supuesto que sí. Qué interesante, Guillermo, todo lo que nos has comentado, ¿no es cierto? El tema del número de transacciones, ¿no es cierto? El volumen, si ya comenzamos a tener más personal, cada persona en diferentes procesos de la empresa, cómo vamos relacionándonos con los clientes, pues son los indicadores de que ya necesitamos crecer y automatizar todos estos sistemas, toda esta información en una sola base de datos sería el indicador. Ahora, comentémonos un poquito que está como de moda esta palabra, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de la cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial básicamente pienso yo que empezó con los de smartphones, ¿sí? Donde empezamos ya a intercomunicarnos, no solo telefónicamente, sino a través de mensajes, a través de e-mails, que ese instante empezamos a responder. Y ya nos podríamos conectar no solo cuando estamos en la oficina al frente de un computador, ya lo podríamos hacer en cualquier sitio, viajando en un avión, estando en otro país. Entonces, ahí es donde empieza esta cuarta revolución industrial, ¿sí? A empujarnos a lograr el automatismo de muchos de los procesos que anteriormente no nos imaginábamos que se podían automatizar. Imagínate, tomar fotos en el celular y ese instante enviarle a un cliente o enviarle la foto de tu producto. O sea, eso, y yo que vengo, como te digo, desde hace algún tiempo, a mí no nunca se me imaginó, ¿no? Claro, por supuesto. Y luego el internet. Como tú bien dices, yo decía, un teléfono no es para solo hacer llamadas y punto, ¿no? ¿Para qué quiere la gente al inicio fotos y todo? Pero, como tú bien dices, en todo caso, esta cuarta revolución se origina por la interconectividad de esta tecnología que nos permite ahora no solo contestar el teléfono, hacer videoconferencias como la que estamos haciendo ahorita, tú en tu lugar, yo en mi lugar, proyectando a más de 35 países que nos están escuchando. En fin, o sea, qué interesante que es que esta tecnología hace que podamos hacer mil y un cosas al mismo tiempo. Entonces, por eso rinde este tema o sale esta versión de la cuarta revolución industrial. Ahora, el SAFI, que es la empresa a la que tú representas, cuéntanos un poquito de SAFI como ERP. ¿Cuáles serían esos beneficios? ¿Cómo está adaptada SAFI a esta cuarta revolución industrial? Bueno, SAFI, como dije al inicio, ha tenido un desarrollo ya de 32 años. Hemos tenido alrededor de unas 40 versiones. La versión actual se puede decir que es ya la versión más grande que hemos desarrollado con toda la experiencia y el bagaje de estos 32 años. Entonces, nuestro ERP está enfocado a empresas comerciales, empresas de servicios y también tenemos un segmento pequeño de empresas industriales. ¿Sí? Porque las industriales obviamente, o sea, cuando hablamos de un ERP es cuando tiene diferentes módulos. ¿Sí? Claro. Que cumplen ciertas funciones. Entonces, en una empresa industrial ellos requieren pues muchas cosas. Ahora, claro, en el Ecuador las empresas industriales aún son pequeñas. No tenemos industrias como Colombia, por ejemplo, que están al lado. Chile es sumamente desarrollado. En Perú, Metalurgia. Bueno, son empresas muy, muy especializadas de la parte petroquímica. En el Ecuador, claro, hay industrias que son unas 10 que son grandes y el resto pues son medianas, se puede decir. Entonces, el Ecuador nosotros lo desarrollamos para empresas comerciales y de servicios. Entonces, y utilizamos los procesos de las mejores prácticas de la mayoría de empresas. Que creo que eso fue el éxito. O sea, no somos los inventores de la contabilidad, no somos los inventores del área de ventas, simplemente lo que hice fue analizar los procesos genéricos de la mayoría de empresas y le adapté a esos procesos. También, otro beneficio que creo que fue el nuestro y que ha sido el éxito es que en la mayoría de empresas en el Ecuador no tenían procesos. Pero ya es cuestión, una cuestión ya de la empresa como tal, ¿no? Que qué difícil ahí que el software no va a entrar de una a mejorar o facilitar si es que internamente no están organizados bien los procesos documentados, quiénes son responsables, tiempo, de entrega, qué sé yo. Y en el Ecuador no me vas a creer, pero la mayoría no tiene procesos. ¿Y cómo tú has podido solventar este tema? ¿Cómo tú has podido llegar a estas empresas de comercialización de servicios ofreciendo un software que automatiza procesos en empresas que todavía no tienen desarrollados bien o madurados sus procesos? ¿Cómo lo has dicho? Claro, nosotros les hemos enseñado a cómo utilizar con el proceso del SAFI. Entonces, como ya tenemos experiencia, por ejemplo, en empresas de servicios, les hemos dicho, a ver, las empresas de servicios usan este proceso. ¿Qué le parece? Y la data y usted hace así, 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 así. Entonces, claro, la gente, o sea, le ve la mejora, no solo le ve la mejora del software, sino le ve la mejora en los procesos. ¿Por qué? Porque carecían de procesos. Claro. Es decir, te pongo un ejemplo que tengo de muchos clientes. Por supuesto, el gerente, él salía a la calle y veía un producto y compraba y llevaba a la empresa. Entonces, claro, el contador decía, no, pero tenía que hacer una proforma y la factura salió a su nombre, no está a nombre de la empresa. Entonces, o sea, las compras eran sumamente informales. Después, ¿a quién le compró? Bueno, y si se daña y la garantía, entonces, claro, o sea, empieza desde la gerencia, como tú lo ves, ¿no? Claro. La gerencia, carencia de ese proceso. La informalidad, ¿no? Exactamente. Entonces, yo lo que veo es que muchos de los emprendedores, o sea, está bien ser emprendedor, pero con experiencia. O sea, si quieren ser exitosos emprendedores, deben ser con experiencia. O sea, antes de emprender su negocio, haber trabajado en el área, ¿no? Claro. En el área, sí, sí, era textil. Yo también adicionaría que aparte de la experiencia que es, claro, sumamente válida, es que siempre vayamos capacitándonos de cuáles serían las mejores, como tú bien decías, del tema de Safi, recopilar, cuáles serían las mejores prácticas dentro de lo que yo quiero hacer para comenzar a mejorar lo que quiero ofrecer. En este caso, internamente, debería ser un trabajo, casas adentro, mejorando los procesos, porque justamente eso va a evidenciar que yo pueda dar un mejor servicio, un mejor producto a mis clientes. Exactamente. Pues, usted hablaba de los procesos. Nosotros les enseñamos los procesos ¿de qué? De las mejores prácticas de nuestros clientes. Claro. Tengo instructores, claro, o sea, tengo instructores que se han especializado en diferentes segmentos de mercado, entonces, si viene una empresa, no sé, un colegio, por decir algo, yo tengo un instructor que él ha implementado en muchos colegios, entonces, él ya sabe las mejores prácticas de los colegios, de las unidades educativas. Entonces, le mando a él y claro, él llega y dice, miren, en este colegio hacen así, asado, esta es la forma de hacer la contabilidad. Pues claro, a muchos les agrada, pues, mira, hacíamos de diferente, nos devorábamos cuánto tiempo, por ejemplo, hoy los pagos son por transferencias bancarias y tengo algunos clientes que decían, no, no, que yo no quiero usar eso, que de pronto se me va a perder el dinero, no tenían la confianza en eso, digo, no, eso ya hace más de muchos años utilizan diferentes empresas. Pues claro, el 80% les podemos convencer, el 20% no se dejan convencer, o sea, también, ahí viene otro problema de los emprendedores, ¿no? O sea, ¿dónde tienen que innovar? Tienen también que investigar, o sea, hay veces, esto de la innovación todos los años cambia. Claro. Y uno no está continuamente y estar, por ejemplo, en círculos, en asociaciones donde hablen de esto para que vayan ellos también aprendiendo, entonces, hay personas que no, o sea, aprendieron de la universidad, se graduaron en el año 70 y creen que lo mismo sigue en el 2019 y no ha cambiado nada. Claro. No es así, por ejemplo, yo el año pasado me parece estuve por Europa y ya los títulos allá tienen cierto tiempo de validez. o sea, no es como aquí, te graduaste hace X años y sigue funcionando. Sí, y no ha pasado nada. No, no. Ya, en eso, pues son países desarrollados donde dicen, el título dura tanto tiempo. Claro. Si tú quieres renovarlo de ahí, tienes que ir a un curso de actualización, dar un examen y te revalidan un periodo de tiempo estimado. Entonces, ¿qué hacen? Las personas están siempre con los conocimientos nuevos, ¿no? Los conocimientos modernos con la innovación les permite ser más eficientes, más productivos. Por supuesto que sí. Tiene muchísima lógica todo lo que nos comentas. Mira, estoy viendo ahorita en tu página web que dentro de los beneficios de SAF y ERP tiene facturación electrónica que por hoy ayuda muchísimo justamente a esta gestión de la facturación. Inteligencia de negocios tiene el CRM como tal, este sistema de gestión para enfocar a la mejor atención al cliente. Servicios en el móvil, servicios en la nube, servicios en la web. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, el que me llama, todos son interesantes, pero ¿qué es esto de la inteligencia de negocios? Mira, la inteligencia de negocios yo pienso que es uno de los mejores módulos que nosotros tenemos porque la inteligencia de negocios lo que hace es entrar a la base de datos y extraer información y procesarla de forma estadística y darnos indicadores que pues ya los indicadores, los conceptos ya existen hace muchos años. Simplemente que hoy es automatizado. Por ejemplo, un análisis de balance de un estado financiero. Hay diferentes indicadores y índices financieros que en la universidad, en los libros existen, pero programar eso, ir a la base de datos y expresarte en números y darte un indicador cada mes cómo está variando a un gerente le puede ser muy exitoso, ¿no? Claro. La rotación de inventarios, ver cómo está la cartera mes a mes, analizar los clientes, cuál es el cliente que más te compra, cuál es el producto que más vendes, cuál es el que menos rotas. Tú ya tienes una idea de decir, este no rota mucho o las ventas no están haciendo un buen trabajo o simplemente este producto no le gusta a los clientes, entonces, ¿para qué comprar? Claro, excelente para toma de decisiones justamente empresariales, ¿no? Para ver que de pronto el producto sale de circulación, cómo ajustamos al área de ventas, cómo de pronto optimizamos algún proceso para mejorar más o cierto producto que tiene mejor rotación, darle mayor protagonismo. En fin, qué interesante. Otra pregunta, mi querido Guillermo y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Entiendo que SAFI está en la nube, ¿tienes esa versión de que solo está en la nube o también si hay la modalidad de que el software se instale en los servidores de cada cliente? Sí, on-premise se llama técnicamente cuando está instalado en los servidores de cada cliente, on-premise, entonces, esa pues sí la tenemos y también tenemos los servidores en la nube que puedes instalar en cual servidor de internet y tienen acceso desde cualquier parte, ¿no? O sea, el ERP nuestro tiene todas esas opciones y incluso tenemos ya comunicación vía smartphone también. ¿Tienen una app desarrollada? Es decir, yo, por ejemplo, tengo mi software con ustedes, está en la nube, me puedo bajar la app y me imagino puedo acceder a toda la información que tiene el ERP. Sí, puedes, o sea, siempre los apps son, tienen cierta limitación debido a que pues el celular indudablemente no es como una computadora, entonces siempre va a tener una limitación, entonces, las aplicaciones para los de smartphone son, puntuales para, por ejemplo, para hacer una factura, para hacer un pedido, para hacer cobranzas, para consultar clientes, para, por ejemplo, controlar al personal, ¿sí? Como un reloj tarjetero, entonces, son aplicaciones para ciertos objetivos, ¿no? No se puede hacer una aplicación completa debido a que, claro, o sea, necesitas recursos un poco más grandes que los tienes de un computador, pero esas app, sí, te ayudan para muchos procesos del negocio, por ejemplo, en la parte de ventas, los vendedores que salen a tomar los pedidos en la ciudad o en el país, anteriormente, pues claro, solo era con papel y lápiz, hoy, ellos usan la aplicación nuestra y pueden tomar el pedido, luego, cuando tienen internet, porque hay veces que, lugares que tienen internet, otros que no, transmiten el pedido al RP, pues en el RP, pues ya te aparece la factura, ya te aparece el pedido y se despacha el producto, entonces, tú puedes despachar un producto en una hora. Claro, interesante. El vendedor salía a recorrer y hasta que no regrese, no se salía. Y claro, y hay veces que ya ha llegado muy tarde y la venta se perdía. Se perdía, claro. Esas son las cosas de tener ya todo interconectado. Dentro de las dos modalidades, las que son tener instalado en el servidor propio o las que están en la nube, hoy por hoy aquí en Ecuador, ¿cuál es la preferencia del empresario ecuatoriano? ¿Dónde quiere tener su RP? Bueno, la preferencia aún está on-premise en los servidores de los clientes. Aún no tenemos, digamos, la desconfianza porque yo converso con los clientes y aún tienen un poquito de desconfianza de tener en la nube. Y básicamente, claro, en la nube es 100 veces más seguro que tenerlo en la empresa, ¿no? Pero claro, la gente de pronto no lo conoce, no tiene experiencia. Yo he visitado algunos data centers de diferentes países y claro, o sea, la seguridad es muy, muy buena, ¿no? Mejor, es mucho mejor, seguro que sí. Pero bueno, es un tema de paradigma. Ahora, otra inquietud, Guillermo, hablando de precios aproximadamente, porque muy seguramente la gente del otro lado querrá saber cómo yo puedo acceder, ya estoy llegando a ese límite que habíamos comentado, ¿no es cierto?, de volumen de transacción, ya voy incorporando más gente a mis procesos, quiero ya incorporar este software dentro de mi empresa. ¿qué presupuesto debe tomar en cuenta el empresario para comenzar con este software? Ya, como al inicio les comenté, la empresa debería tener experiencia y ir aumentando sus ventas. Por supuesto. Yo les recomendaría un ERP cuando la empresa tenga por lo menos más de cinco años, porque menos de cinco años aún la empresa está tratándose de estabilizar, aún está ubicando el producto estrella, aún está tratando de identificar su segmento de mercado. Hay varias opciones. Entonces, comprar un ERP, los ERP hay de diferentes precios, hay desde, se puede conseguir tal vez desde mil dólares hasta ahí de cien mil dólares. ¿En qué está la diferencia? Básicamente, en, yo creo que en el volumen de ventas. Por ejemplo, en SAFIN normalmente nosotros recomendamos cuando la empresa está por unos seiscientos mil dólares, en ventas anuales. Ok. Pues uno, ahí en seiscientos mil dólares de ventas anuales nosotros nos damos cuenta la cantidad de operaciones que está haciendo la empresa. Ajá. También tiene que ver con las personas, por lo menos ya son diez personas. Ya tienen computadoras, muchos ya tienen un servidor, hay otros que están cotizando en la nube. Entonces, ese es como que un cliente ideal para nosotros. Claro. Pero claro, los RPs un poco más pequeños que el segmento es menor. Ahora, claro, también tienen que ver que cuando se implementa un RP, no es el RP el que les va a dar el éxito. No. Claro. El éxito del RP serán las personas. Siempre. Siempre. Como, como en cualquier tipo de negocio. o sea, si por ejemplo me compro un auto, el auto no será el éxito si yo llego a tiempo a mi trabajo. Será que yo me levante temprano porque el auto, o sea, no, no, no va a ser así. Entonces, el RP es igualito. O sea, el RP, o sea, si yo tengo un personal entrenado con experiencia, bien capacitado, tengo un presupuesto de mantenimiento, mis operaciones están aumentando, o sea, yo tengo que tener un RP de acuerdo a ese nivel y que me permita crecer. O sea, otra de las cosas importantes también que la gente tiene que ver es que deben adquirir un RP que les permita crecer. Porque claro, muchas veces la empresa también tiene un auge muy rápido de ventas y compró algo pequeño. Entonces, el impacto de cambiarse de un RP a otro es muy fuerte. yo a veces les digo a los clientes esto es igualito que casarse. Te casaste es mal y estás que te casas cada año con dos, tres, cuatro, ya llevas seis matrimonios. Yo, cuando implemento el SAFI, lo primero que hago es les digo ¿cuántos han comprado? ¿Cuántos de RP? ¿Qué número soy yo? en promedio el éxito es cuando yo llego de cuarto o de quinto. Ah, has tenido ese recorrido. Ahora entiendo que SAFI Eso me doy cuenta, me doy cuenta. En base a empresas, SAFI ¿tiene la capacidad de soportar a las pequeñas y a las grandes empresas? No, nosotros estamos enfocados en las medianas, básicamente medianas. ¿Por qué nos hemos ido a medianas? Primero, porque una pequeña, como hablé al inicio, debería tener por lo menos ya unos cinco años de experiencia. Con menos de cinco años aún, o sea, las estadísticas de los emprendimientos indican que las empresas, los emprendimientos cuando pasan de cinco años ya quedan menos del 15%. O sea, el 100% de empresas que empezaron solo, sí, quedó el 15% en cinco años. Claro. Eso es porque ya han tomado experiencia y ya el mercado, lo conocen, el producto como que ya, ya, ya está entrando bien al mercado y es una empresa estable. Entonces, esos son ciertos indicadores nuestros. Otro, claro, indudablemente es el nivel de ventas. Nosotros recomendamos al SAFI sobre los 600 mil dólares en ventas anuales, sobre, y ahí pues para arriba. Pero menos de eso, no le recomendamos porque de acuerdo a ese nivel también contratan personal. el éxito también de un ERP es contratar personal con experiencia, bien capacitado y claro, y bien remunerado, ¿no? Por supuesto. Porque ese es otro de los problemas, Es otro proceso también, claro. Sí, porque cuando es un emprendimiento no pueden pagar mucho y las personas están todos los días buscando dónde cambiarse. por 50 dólares se van, no les importa si ya les capacitaron, entonces también es otro problema. Claro. Compran el software, capacitan y se va la gente. Clarísimo el contexto y muy claro todo el enfoque de SAFI para qué nos sirve. Te agradezco un montón, Guillermo. Vamos con la última pregunta y estamos terminando porque ya el tiempo se nos viene encima. En todo caso, ¿cuánto envase tu experiencia? ¿Qué tiempo le lleva a una empresa, en este caso mediana, implementar un ERP? En promedio estamos hablando de unos dos meses. Hay empresas que lo pueden hacer antes y la mayoría se puede decir que un, tal vez un 60% lo hacen en más tiempo. Eso es como hablamos la experiencia. Es fundamental la experiencia, tener los procesos, tener una acusación, la estructura de mantenimiento. También aún no la tenemos aquí. O sea, creemos que compramos un producto y es un producto el mejor del mundo y no necesita mantenimiento. Ni las personas. Claro, es importante hacer un mantenimiento. Sí, sí. Y tú, ¿con qué frecuencia recomiendas este mantenimiento dentro de los ERPs? Bueno, nosotros, el éxito de SAFI, además de la herramienta, es el servicio y el soporte técnico. Ajá. Eso, yo creo que es uno de los ejes fundamentales de un ERP, el soporte técnico y el mantenimiento. Ya. Porque en el Ecuador, no sé si es bueno o malo, cada uno lo deberá juzgar, cambian las leyes cada cuatro o seis meses, ¿no? O sea, es como que estamos jugando fútbol y a medio partido nos dicen, no, ahora ya no va a ser de este 45 minutos, sino de 60 minutos. Claro. Y además van a ser tres tiempos. Entonces, estamos en ese dilema, ¿no? Claro, y qué bueno que ahí el caso del soporte, la gestión inmediata para que el software vuelva a adaptarse a estas reglas cambiantes que lastimosamente las tenemos acá en Ecuador. Exacto. Y también la capacitación. Porque, como había hablado, la gente en las empresas entra y sale, ¿no? Claro. Entonces, claro. Entonces, salen y vienen nuevas personas y lamentablemente hay ciertos clientes que un día antes de irse le dicen, le convierten a la persona que renunció en un instructor y enséñanle lo que todos han aprendido en todos estos años y se queda, no funciona tampoco. Claro. Y no es así. Pues por eso es que nosotros tenemos todos los meses, una semana al mes, recapacitación de todos los módulos. Las personas pueden venir y capacitarse constantemente. No solo en Zafi, sino damos otros como Excel y sistemas operativos. Bueno. Interesante. Buenísimo, me parece, Guillermo. Y con esto estamos terminando. Quisiera antes de darte nuevamente las gracias que por favor nos digas dónde podemos ubicarte, página web, redes sociales, en fin, lo que tú nos quieras compartir. Encantado. Nuestro producto se llama Zafi RP. Nuestra página web es www.zafi.com.es Estamos en Quito, Ecuador. Nos pueden buscar por cualquiera de las redes sociales, LinkedIn, Zafi RP. Estamos en todo lado y estamos gustosos en poderles ayudar a todos los emprendedores que se dejen ayudar. Que se dejen ayudar, que estén con la experiencia y con las ganas de organizar sus procesos. Mil gracias, Guillermo, por tu tiempo, por esos conocimientos, por los datos que nos has dado. Justamente yo sé que de eso se trata, que la audiencia del otro lado se empape, se entere, vea estas nuevas herramientas, vea la posibilidad que sí tenemos de ir creciendo. Se nos quedaron muchas cosas sobre el cintero, así que en algún momento te emplazo para que nuevamente nos vuelvas a visitar, de pronto enfocándonos sobre algún tema en especial, que muy seguramente la audiencia tendrá más dudas y ya me las harán llegar. Ya saben, dentro del formulario de katiaman.com slash contactar. Así que, gracias también a ustedes a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, esto es en formato de audio y en formato de video en YouTube. Gracias también por suscribirse a los cursos porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, viernes ya, para terminar la semana con preguntas y respuestas de la audiencia. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao, gracias Guillermo. Encarnado. Hasta luego.